Y llegamos entonces a la mesa final, que no por ello es menos destacada. Nos acompaña, en esta oportunidad, y para el panel, la Magíster María Paz Ganora Noaides. Todo nuestro contexto y cómo nos relacionamos con él, no deja de ser una repetición inconsciente de lo aprendido en el seno familiar. Debemos potenciarnos en el desarrollo de nuestras virtudes humanas, reinventándonos todo el tiempo para sentirnos plenos con nuestras elecciones de vida. Le cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo soy la que está en la foto con un poco de Photoshop, porque veo que los medios de comunicación hay que alentarse un poco. Y bueno, esto es parte del sistema. ¿Por qué soy dueña de seis unidades de negocio? Soy empresaria, licenciada en administración, psicóloga en vínculos familiares, estudié en educación emocional, microciencia, ganadoras de becas en la Universidad Pompeu Fabra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es lo que más me preocupaba? Primero quiero que levanten la mano acá, ¿quién trabaja con personas? Ah, bueno, estamos todos de acuerdo que somos seres sociales y que de forma individual no coexistimos. Ningún proyecto se podría desarrollar si no existe un otro. Vamos a ver. El tema es porque yo digo que todo lo que nosotros hacemos, todo el tiempo, no deja de ser una repetición inconsciente de lo que aprendimos en la escena familiar. Porque estamos, desde que nacemos, hay algo que nunca se explica, que es el último de la psicología que lo estudié en Estados Unidos, que somos tres mentes. Una mente consciente, que es la que piensa, la que dice, la que te dice qué querés hacer. Una mente inconsciente. ¿Alguno vio el gráfico de Leisberg? ¿Vieron que dice que lo que más difícil es trabajar eso de la mente inconsciente? Bueno, porque la mente inconsciente está en el cuerpo. Y la mente inconsciente lo que hizo, desde que nacimos, fue ver cómo sobrevivir todo el tiempo en ese contexto que nos tocó vivir. Y si ese contexto, y en ese contexto nos han dicho cosas que nos han marcado, nos han marcado o las vimos como válidas, les puedo asegurar que en el ámbito, en cualquier ámbito en donde ustedes se desarrollen laboralmente, se va a repetir. Por ejemplo, una creencia que te ata. Yo me acuerdo, bueno, yo soy de 1974, tengo 45 años, acá estamos. ¡Ah! No se asusten. Bien. Pero a mí en mi casa me decían, mientras que vivas bajo este techo, ¿eh? ¿Qué? ¿Y yo te dé la fría? ¿Qué se hace? Lo que yo digo. Y cuando estás en la presa, ¿quién te da la fría? La presa. ¿Quién te dice lo que tienes que hacer? Tu papá. ¿Y tu jefe? ¿Y por qué te se veis ahogado? Porque cuando sos niño y te dicen eso, de verdad no tenés recursos para ver a dónde ir. Porque no tenés estudios, no tenés capacidad, porque sos chiquito, porque es una amenaza que te marca para el resto de tu vida. Pero cuando sos grande, ¿por qué te quedás? Porque si seguís como el elefante atado, encadenado, porque es una creencia. Y tu mente te dice, andate, 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 no lo vas a tomar, no vas a estar por cuándo. No te vas. ¿Por qué? Porque mientras acá te paguen y esto, que es tu casa, se hace lo que yo digo. Es una creencia. Otra creencia. Vamos a jugar a quien gana. ¿Cuánto jugaron a quien pierde? Díganme la verdad. Vamos a jugar a quien pierde. No, yo quiero ganar. Hasta la bonita quiero ganar. Si te pierdas esa fiesta, hasta la bonita quiero ganar. Y yo estaba en el trabajo todo el tiempo compitiendo a ver quién gana, quién es mejor, quién es este, quién no. Estoy mirando al costado que comparas. Sistema educativo. Directora de colegio educativo. Bueno, coordinadora de equipos. Desde que entraste al colegio, tu mamá le mira al compañero al lado. Le da tu legado y dice, uy, este, escribiste así. Desde el lado que vivió esta mamá. Y sos del uno al diez. No sos, no sos marida de la paz ganora. Sos un número. Y si te equivocás sos un cuatro. Si sos un cuatro, sos un perdedor. Sos un bruto. ¿Y ustedes creen que eso no queda ahí, eso, grabado? ¿Quién? Ahí está. Pero es listo. Lo último que escribí en Eurocientífico, premio Nobel de la Paz, en Japón. Cada uno es un proyecto. Vieron que antes deje uno su mejor proyecto. ¿Por qué? Porque nos ponemos a arreglar el mundo, a arreglar lo que está pasando ahora lamentablemente en la selva amazónica. Yo le digo, arregla tu placard, viejo. Arregla tu cuarto, arregla tu ropa, arregla tus cajones primero. Y después empezá a arreglar, si querés, tu trabajo. Empezá a arreglarte vos. ¿Qué te querés? Lo político, lo político. ¿A quién estás tu cajón? Me voy. ¿A quién no lo pierdes? No, me cae todo. No puedo arreglar ni mi ropa, ni quiero ponerle arreglar todos los problemas que existen en el mundo, para un poco. Entonces, yo hablo así, disculpen si me siento más un día en uno, pero yo me así, me gusta, yo me arrabaré y me quise. Cualquier pregunta que me quieran hacer me encanta intercambiar con el público porque si no me aburro, es como que tienen una duda, me paran. Está. Entonces dice, el pensamiento es una energía invisible que es la base de lo que sentimos, sí o sí. Si yo pienso, tengo la creencia de que necesito del laburo para ganar vida, que no me puedo ir, el sentimiento de la frustración me va a encadenar tanto, que me va a generar un aburrimiento tal, que va a llegar un momento que yo no sé ni para qué estoy ni por qué estoy, pero bueno, por la plata. ¿Y está bueno estar en un lugar por eso? ¿Solo por eso? Me parece que no. Este es un dibujo mío. Que les quise hacer, discúlpenme, no soy artista, se nota claramente, pero bueno, era una forma para que entiendan creencias, pensamientos, emociones. No existe la realidad. Cada ser humano es un mundo, es un universo. Y la realidad, lo que está afuera, lo que circunda afuera, ingresa por la lente de mi mirada y cuando ingresa por la mente de mi mirada, primero va a estar sujeta a mis creencias. Y me va a generar un pensamiento y eso me va a dar una emoción. Y no hay otra, no hay otro camino. Y vamos a hacer un poco de... Para poder salir de esto como se hace, vamos a hacer un ejercicio. Así que suelen todos los matos. Pongan al costado. Quiero que se relajen. Pónganse derecho. Ustedes están medio aburridos por si quieren mover el cuerpo. Yo soy tan chica. A mi si no hay cuerpo, no existe nada. El ejercicio contra... Ustedes saben el... El juego de Simón dice... Bueno, yo no voy a decir Simón, dice. Yo lo que voy a decir es lo siguiente. Les voy a pedir que cierren los ojos, que se relajen. Y cuando les pida algo y les dé la orden, ustedes hacen lo que yo les digo. Si se equivocan, el que se equivoca, me para, me dice paz, me equivoqué. Y se para. ¿Está claro? No. Bien. Cierren los ojos. ¿Vos qué me estás mirando? ¿De los que va? Una parada. Bueno. Cerrar los ojos a la orden. Abran los ojos. Abran la boca. Saquen la lengua. Cierren la boca. ¿Quién se equivocó? Cierren. Levantaron la manita, mamá. Cierren. 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 Yo no dije la mano. Dije, separe. Como no separe nadie. Cierren. Cierren. cuando tu papá te llamaba a tu casa y decía ¿qué hiciste? y él fue es así funcionamos así por creencias miren el chico el tema ahora vamos a mirar al que está al lado y cuando le miramos al que está al lado se equivoca le decís te levantás porque te equivocaste así pero en este tono te levantás porque te equivocaste vamos a ver como le cae entonces bien relajaditos bien relajaditos entonces mirense cuando están abiertos como están los ojos abiertos les voy a pedir otra cosa listo, comenzamos el juego, listo ya, abran la boca saquen la lengua mitan la lengua saquen la lengua mitan la lengua cierren la boca cierren los ojos abran los ojos ¿cómo va? ah, mirá ahí está el compañero y le dijo no, la no está por delatar otro, listo pum bien quince paradas vengan acá tienen un rumbo eso es lo que nos dicen ¿quién se paraba? ¿quién se paró otra? ¿quién se paró otra? no, si quiere parar bueno, vengan acá bien bien ahí se había parado otra que no viene ¿quién tiene vergüenza? no pese bueno, todas estas personas todas estas personas son capaces de romper cualquier tipo de de frustración ante lo que no pueden hacer porque lo primero que tenemos que entender es que todos todo el tiempo nos vamos a equivocar forma parte del aprendizaje y tenemos la creencia de que equivocarnos viene papá y nos castiga la maestra nos pone uno nadie nos dijo que equivocarse estaba bien nadie nos dijo ¿saben qué? si se equivocan no pasa nada se vuelve a reaprender gracias no pueden sentar los felicito un fuerte aplauso para ellos ah, tienen un mismo modelo ah, pero creo que acá este es de mi modelo somos mismos modelos este es un tocón gracias 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 mira mira todo esto ves la entrada ves la salida ves los caminos ves la gente que hay viste por donde entraste y si te equivocaste ¿será que podés aprender a volver a entrar y a salir de otra forma? por supuesto pero porque lo ves porque te pagaste porque lo asumiste muy bien perfecto cuéntame un saludo con alguien ¿y qué pasó con esto? cuando decimos me equivoqué nada hay que pararse ¿por qué tengo que estar diciendo el adoto lo que yo no quiero escuchar? cuando yo lo escucho de a dos los dos se los dos se equivocaban y se cagaban y se hacían los ojos los dos nos decimos como el hombre humano ¿cómo hacemos? como estamos con el hombre humano no se le da la boca no diga nada yo tampoco y después el padre está como loco el auto se rompió solo ¿cómo puede ser? y la madre no lo dice y lo trasladamos todo el tiempo a todos nuestros aspectos y uno se ríe y yo lo he puesto así porque es gracioso pero a veces es tristísimo porque estamos en lugares que realmente es donde nos despersonalizamos porque perdemos la capacidad de poder decir lo que sentimos lo que queremos lo que nos gusta lo que no nos gusta porque hay que callarse la boca porque mientras yo te mantenga y vos me llevas con tu techo vos vas a hacer lo que yo te diga otro ejercicio más y ahora este viene con música se van a parar y se ponen de a dos varón y mujer mejor entonces se van conociendo vamos a regresar el congreso se ponen de a dos varón y mujer entonces se conocen de paso se vengan en ojo la idea del congreso es conocernos entre todos y ahora voy a pedir vení vení vos que estás acá yo le voy a dar a ella de ejemplo ¿sí? bien yo me voy a poner enfrente al otro y lo que voy a hacer es lo siguiente no me tenés el micrófono para poder explicarlo si no me lo puedes ahí va nos vamos a poner las manos por aquí yo voy a tratar de tocarle el cuerpo a la otra persona pero cuando cuando llegue al da gracias 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 cuando llegue al da empieza la música empieza el juego a ver ¿quién le puede tocar el cuerpo? a la otra persona ¿quién? jugá uno, dos, tres pero que ha morrido ustedes viejos ¿qué les pasa? se ponen a deshidratar todo el tiempo y esta loca ¿qué no se puede hacer? vos lo haces y listo no se puede hacer romper paradigmas recursos humanos ¿qué tal? ponete con una mujer genial el ojo a pronunciar qué tipo bien se presentaron ya ¿vos qué haces solo? venía acá conmigo venía acá conmigo empieza la música ahí está Mariamila no sé empieza la música y empezamos ¿sens? ¿no me miren a mí? ¿no me miren a mí? y yo lo axto copa de giro porque sin uno bajar la cámara aplica ¡piero! ¡vamos! ¡piero! ¡piero! ¡vamos! ¿qué haces go ya le gusta salir ¿noóc go y ¿por qué en ti? ¿e ¿Quién le dijo que hay que bailarse? Pero no pues, la música de emoctivadoras no es para que me bailes. No me sirve el ejercicio, me está matando el congreso. No, si me pueden hacer lo que les pido, por favor, juzgada. Mientras estés acá, hacé lo que yo digo. Hacé lo que yo digo, te digo. Bueno, me encantó, lo pido en todo. Bien, pero necesito que hagan lo que les pedí, porque se pueden ir a bailar cumbia. Pon esto para música, por favor, me parece que está en música. ¿Tú sabes qué digo? No encuentro nada para trabajar acá. Vamos, de vuelta. Por favor, traten de tocar el cuerpo del otro, no se pongan a bailar. Uno, dos, tres. Pá, apá, apá. Adiós. 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 Una村 Jiménez, stitching. a 19 segunda pareja les pido a ustedes yo voy a dejar a 19 y después hay una parejita de ahí allá ¿quién ha sido? no, no ahí ponen acá las dos parejas quiero que miren esto por favor vengan acá lo hacen igual cuando están con la pánica nada de pánico porque ustedes te miran eso está acá vamos y va miren esto miren música maestro yo dije que estaba en frente dije que tenía que estar en frente pero ¿sabes lo que pasó su cerebro? se enfrentaron ¿viene como la palabra el cerebro cambia? es que están en frente tienen que tratar de tocar el cuerpo del otro porque yo perfectamente permíteme yo estoy en frente yo estoy en frente de él estoy en frente de él estoy en frente ¿quién hizo así? ¿quién? porque el cerebro cuando te llama tu jefe y te pone en frente adivinen cómo se pone en el cerebro vertigiano 60% de nuestras habilidades anuladas miedo total muchas gracias aplausos entonces ¿qué nos pasa a nosotros? eso es inconsciente completamente inconsciente y todo el tiempo decimos ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? es porque no prestamos atención a estas cosas estar en frente no es estar enfrentado es simplemente tener a nosotros y todo el tiempo contamos con personas en frente pero la palabra en frente en nuestro cerebro actúa como una carencia interpretamos acción y empezamos así bien vamos a cambiar porque como me dijo mi querido amigo no cambia ¿no es que pasa? redondeando y a mí que me gusta el mic y toda la conga no pasa no me anda seguro mucho vale de esto en su casa ahí está bien bueno entonces nada más esto es el GPS y qué pasa con nuestros pensamientos esto es algo que lo quiero decir todo el tiempo estamos en autodiálogos el 90% de las cosas que pensamos nos autodecimos el 10% solo se lo decimos y lo comunicamos al resto nos levantamos pensar y sentir y auto-evaluar es permanente constante ahora ustedes me están auto-evaluando quieran o no quieran la cabeza está tan loca ya que bien al fin no se ve nada quieran a ver ustedes lindas estaban auto-evaluando quieran o no quieran cari vamos a sacar pero después qué pasa con los pensamientos qué pasa si tengo pensamientos negativos y creencias negativas se van directamente a los sentimientos entonces me vuelvo una persona como culposa una persona emocionalmente puedo estar en modo creativo o en modo defensa modo defensa es el baile que quise hacer qué hace un modo defensa bajo un 60% de nuestra capacidad laboral si yo no veo un trabajo en donde no me siento bien no me siento respetado primero que no sé si es tan así tenés que primero hacer hacer evaluar yo siempre digo que en la terapia yo sufreco la terapia porque a veces que las cosas que percibimos no son la realidad pero las percibimos así y tenemos que investigar un poco y nosotros que trabajamos con gente tenemos que entender que lo que está enfrente es un universo no es una persona no lo hace mal Andréle es que no le sale hay que ¿saben cuántas veces yo tuve que intentar hice un experimento con un grupo de trabajo? le tuve que hacer equivocar cinco veces sin echarlos sin retarlos y diciéndole que tenía lugar para equivocarse para que le sientan de que el error no era ni siquiera era por el salario tenían miedo de no ser reconocidos de todos y expulsados de la empresa sentirse expulsado es como una parte esencial que nos da súper miedo porque la inclusión social sentirnos incluidos dentro de un campo social o dentro de un campo que nos representa para nosotros es esencial desde chicos desde chicos y las emociones no son ni buenas ni malas el enojo no es el agresivo el enojo con un límite la tristeza tampoco está mal y acá está esto me va a pasar porque te da un instante y acá está estos somos nosotros ¿ven? hay todo un problema pero resulta que tengo activada una creencia positiva que dice que yo puedo con lo que puedo hacer que puedo salir adelante que mis pensamientos son positivos hacia mí no hacia lo que pasa afuera hacia mí y después está todo el mundo emocional que apoya eso porque si yo creo que puedo voy a poder porque el mundo emocional va a estar con filas va a estar para arriba y esta es bueno en la creciencia que estamos todos nosotros en donde nos sentimos como viene el tsunami de problemas y como que nos va a atacar y bueno quedamos en modo defensa nos saludamos no nos queremos ir a trabajar sentimos una debilidad total por el espacio laboral empezamos a estar a la defensiva mi hija me quiere mi compañera mi niñe la cuidan a la madre empezamos con una paranoia ¿verdad? ¿y qué pasa? ¿cuál es nuestra prisión? disculpen que me diga pero se los tengo que decir el miedo y el dinero el miedo y el dinero si yo no estoy viviendo lo lógico es o cambio o me voy pero no me quedo criticando porque si no soy una manzana podrida del sistema elegí a este cargo si estás ahí es porque elegiste estar ahí o cambias o te vas ahora no cambias y te quedas ¿por qué? por el suelo y por el miedo entonces yo te digo este sistema nos ubica como objetos en donde nos los personajes se atreven a tal y así 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 de tal 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 cuando somos seres concretamente subjetivos poseemos un mundo interno vivo dinámico en donde siempre gana la imagen y pierde la humanidad y hay una gran neurosis en los seres humanos hoy decimos los pedafeutas esto de que hay que ser normal y lo puse todo al revés ¿qué es ser normal? esto de que cada mochila es crack no dos siempre digo no dos no se puede desdoblar todo afuera y entrar una como si fuera a tu marido le diagnostican cáncer ¿qué vas a entrar en el laburo? hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué es lo que? no se puede no dos siempre pongo no dos no se puede desdoblar a una persona a una persona de su vida ¿es normal no se invierte? ¿es normal que no te afecte nada? ¿es normal tener una familia sin problemas? no gente allá somos recursos humanos somos humanos más que recursos lo quiero hablar somos humanos más que recursos y hay espacios que a uno no lo representan como un proceso evolutivo y mi compromiso es donde ponemos nuestra energía para construir algo más sano siempre ¿dónde pongo mi energía? y vos elegís ¿qué elegís? ¿qué eligen? ¿qué quieren ser? ¿existrosos? o ser felices y ahí está esto es romper un paradigma ¿soy capaz de tener el valor de hacerlo? entonces yo les trajo una carta para todos porque me gusta escribir su deseo personal que dice lo siguiente ¿cuántos se han los anteojos por la remisión? está bien deseo para todos y me incluyo espacios donde puedan ser y desarrollarse como seres humanos libres que no dependan de posiciones materiales ni quieran pertenecer a clases sociales que entiendan que el dinero no nos hace diferente que no aniden su corazón el competir unos con otros llenos de preconceptos que nos dividen nos borran y nos desdibujan deseos sean libres de hacer y de equivocarse y de volver a empezar todas las veces que ansíen sin sentirse ni que los enjuicien como locos fracasados o egoístas deseo que sean libres de todo juicio y sensaciones que los encadene porque si están donde están estén donde estén es porque así lo han querido sean responsables de sus circunstancias y de su presente y por ello no se autocontenen a seguir en un lugar que ya no los representa que no los construyen no los enriquece en donde no son felices ni tengan nada que los mantenga alertas y vitales y entonces hoy les pido y les proclamo díganles sí a lo que sienten sí a la confianza en ustedes mismos que pueden sí al amor sí a cada uno de sus errores y a cada persona que los ha dañado sin saberlo y a cada persona que han dañado sin intención o como sí a sus familias sin juicio y sin críticas simplemente salgan de la pequeña mente y extiendan sus alas y sus horizontes el deseo se acepten como seres abundantes y capaces de cambiar cualquier realidad porque eso que es es la realidad sí a cuestionarnos todo y no creer en nada de lo que nos digan menos aún las cosas que te decís y te paralizan y te dan de miedo no a los sistemas que nos hacen sentir un objeto porque somos lo que somos no sos lo que tenés decirle no a lo que te prostituye en el alma no señores no estamos en venda sí a vos sí a nosotros sí sé todo lo que puedas ser confiar amar tu realidad tus circunstancias cambiar de lugar si estás incómodo comunicate hablar decir lo que te pasa nadie sabe aún de telepatía sé coherente decir lo que pensás no lo que quieran escuchar pero decilo bien no irás a nadie solo tú eres el responsable de tus circunstancias y de tu proyecto de tu vida pero por sobre todo por favor comprometanse con ustedes mismos comprometete con vos mismo por favor no mueras estando vivo no mueras antes de morir porque el desafío no es saber si hay vida después de la muerte el desafío es saber si has vivido antes de morir muchas gracias aplausos